Conexión abierta Y definitivamente conectada con lo que más nos gusta de televidentes Porque les cuento que estuve aquí precisamente como medio de comunicación A recibir a la señora Mundo Pacífico 2017-2018 Adriana, bienvenida a la Cámara de Conexión Abierta Y por supuesto a la Ciudad Musical de Colombia Hola Laurita, feliz porque siempre Conexión Abierta está a mi lado Está apoyándome en todas mis locuras y en todos mis eventos Y feliz, prometí que iba con todas las ganas y con toda la fortaleza Y a Dios gracias pudimos obtener este preciado título Bueno, me fue espectacular, pues primero porque lo logramos Segundo porque viví una experiencia maravillosa al lado de tantas personas Laurita no solamente fue un concurso de señoras, sino también un concurso de Miss Y un concurso de Mister Entonces te imaginarás toda esa locura, toda esa confusión en edades Pero que a la hora del tenis se notó porque todos le pasamos muy integrados, muy chévere Y que fue duro, fue durísimo porque fue todo lo que es el área pacífica en el mundo Donde hubieron competencias como China, Filipinas, Uruguay, Paraguay No, mejor dicho muchísimas Bueno, ya tenemos una corona mundial Entonces lo que debemos hacer es aprovechar este título Para poder fortalecer mi fundación No solamente ya ahora acá en la capital musical En el Tolima, en Colombia Sino tratar de hacer obras de labor social en todo el mundo A todos los televidentes un saludo muy especial Gracias por siempre seguirme Y no se olviden siempre hacer lo que más les gusta Conexión abierta Conexión abierta